Largaron el premio latencia Trata a ser la delantera del 3, saca ventaja sobre el 11 Por dentro se viene desempeñando el 4, en línea con el 1, más abierto corre el 9 Gana terreno el 2, los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera El 3 como puntero estira 3 cuerpos de ventaja sobre el 11 Al pescuezo por dentro se viene desempeñando el 1 Más abierto viene ganando terreno el 4, por dentro queda el 2 Más abierto el 9, los competidores frente a la señal indicativa de los 1200 metros Siempre el 3, acciona con ventaja sobre el 1 Abierto se viene desempeñando el 11, gana terreno el 4 La quinta posición para el 9, por dentro se viene desempeñando el 2 Gana terreno el 12, los competidores en mitad de codo Siempre el 3 marcando el camino, acciona con ventaja sobre el 11 Que insiste, más abierto se viene arrimando el 9, gana terreno el 4 Los competidores se encuentran en la parte final del codo Van a hacer su ingreso en la recta final Lo están haciendo en estos instantes, siempre el 3 como puntero Acciona con ventaja sobre el 9 que insiste por dentro Corre el 11, más abierto se viene desempeñando el 4 En línea con el 12, desde el fondo carga el 16 Últimos 400 metros de carrera El 3 como puntero, acciona con ventaja sobre el 9 Por dentro se viene desempeñando el 11 Abierto va resueltamente en busca de la vanguardia Pasa a comandar el 12 Último 150 metros de carrera Dominando las acciones el 12 Saca ventaja sobre el 9, el 4, el 3 Desde el fondo carga el 8 Último 50 metros de carrera El 12 corre firme en la vanguardia Pocos metros sin por el 12 Con ventaja apreciable sobre el 8, el 9 Que se disputa en la segunda ubicación Y cruzó el disco Dada ¡Gracias por ver!